Bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Quién sabe más? Ahora vamos a presentar a uno de nuestros equipos, Los Mateos. Denle un gran aplauso. Y con su gran rival, Los Problematic. Un gran aplauso también a ellos. La primera pregunta, Redoblete de tambores. La primera pregunta, ¿Dónde se pone el tiel de las palabras agudas? Alternativa, cuando no termina en N y S. Alternativa, B. Siempre. Alternativa, C. Nunca. Alternativa, D. Cuando termina en vocal N y S. Según ustedes, ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Y por qué? Porque las palabras agudas terminan en N o S. Ha ganado el grupo, Los Mateos. Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Cuánto es 2 más 4, menos 2 por 3, más 5 menos 4? Alternativa A. ¿Y S? Alternativa B. ¿Cuánto es 2 más 4, menos 2 por 3, más 5 menos 4? ¿Cuál es la respuesta según usted? ¿Cuál es la respuesta según usted? ¿Cuánto se demora la Tierra en darle vuelta al sol? ¿Cuánto se demora la Tierra en darle vuelta al sol? Ha ganado el equipo azul. Ahora nos encontramos con los competidores, Juliana en el equipo azul y Vichello en el equipo rojo. Pregunta 5 ¿Cuántos días tiene un año de bici esto? La reporta la saberán después de la pausa comercial Tengo mucha hambre ¿Tienes hambre? Sí Con este mousse te quitará el hambre y te dará mucha desenergía Disfruta el chocolate maxi delicioso Con las mejores almendras que te provocarán magníficas sensaciones Maxi delicioso, máxima felicidad Perfecta colación para tus hijos Bueno, estamos de vuelta de comerciales en ¿Quién sabe más? Estamos con la competidora Michelle y Juliana Vamos con la pregunta ¿Cuántos días tiene un año de bici esto? A. 365 días B. 370 días C. 360 días B. 366 días ¿Cuál es la respuesta para usted? 366 días La respuesta ha sido correcta Bueno, ahora al equipo azul le queda una competidora Antonia Y al equipo rojo le queda Catherine, Michelle y Patis Vamos con el siguiente anuncio Si estás aburrido y tienes sed, te recomiendo la bebida Julieta Con sabor a mora Ahora volvimos a la competencia Vamos con la pregunta 7 ¿Qué inventan los hermanos Lóñez? ¿El automóvil? ¿La electricidad? ¿El cine? ¿O el teléfono? ¿Cuál es la alternativa para usted? El teléfono C. 360 días C. 360 días ¿Cuál es la alternativa para usted? El auto Bueno Nadie no ha podido conseguir la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Mozart ¿Era un genio del mundo de? Alternativa A ¿El deporte? Alternativa B ¿La televisión? Alternativa C ¿La literatura? Alternativa B ¿La música? ¿Cuál es la alternativa para usted? La respuesta ha sido correcta Genial Bueno, en el equipo azul Seguimos con la competidora Antonia Y en el equipo rojo Seguimos con Michelle y Pati Vamos con la pregunta 9 ¿Cómo se llama la escritura Utilizada por la persona ciega? ¿Ideograma? ¿Morse? ¿Jeroglífico? ¿Braille? ¿Cuál es la alternativa para usted? La B La alternativa ha sido correcta Ahora terminamos con el primer capítulo de ¿Quién sabe más? Con los ganadores Los Mateos Hasta la próxima ¿Hay una等ativa ha sido correcta? ¿Hay una alternativa con el primer capítulo de ¿QuiénB!